Una de la tarde con 55 minutos ya y bueno vamos cerrando ya la edición de hoy y una portada, mañana vamos a tener la entrevista que se le hace a esta persona pero una portada de la agencia andina que es una agencia oficial del país se presenta aquí, Yermina Tapurima, una alfalera que mantiene vivo el legado cultural de La Paz y es la mejor exponente de la técnica que ha hecho en la elaboración de piezas de cerámica Yermina Tapurima es una hábil artesana heredera del ancestral arte de la alfarería del pueblo quechua en provincia de Lamas, región San Martín Ella es una madre emprendedora que gracias a su habilidad en este arte elabora hermosas piezas de cerámica y busca salir de la pobreza con el apoyo del programa Juntos Vamos a conocer ahora su historia Y todas las calles de Llamas en la provincia del mismo nombre parecen llevar a su casa Es difícil encontrar un vecino de la hermosa ciudad en la región San Martín que no conozca a Guillermina Tapurima Salas la mujer en quien carne y legado cultural de la comunidad huaico transmitido de generación y fundación que tiene a la alfarería su máxima presión La casa de Guillermina es una verdadera caja de sorpresas Los vivos colores del atuendo costumbrista de esta madre de 44 años anuncian que en su hogar hay tantas decenas de esperanzas como platos, tinajas, ollas, bocillos y vajillas hechas con sus propias manos Campeona de la arcilla forja sus creaciones y aneros de progreso en un imponente horno ubicado en la parte trasera de su vivienda y cuya entrada exhibe los productos de su agua La ceruina es una de las más conocidas y emprendedoras de esta villa fundada por los españoles en el siglo XVII bajo el nombre de la ciudad de la triunfo de la cruz de los mutilones pero que conserva como me da la técnica quechua de alfarería no queremos perder nuestro arte que viene de nuestros ancestros lo estoy enseñando a mis hijos y a otros niñitos también queremos seguir adelante con los trabajos de arcilla con lo que vengo obteniendo, obtengo recursos para alimentar a mis hijos y comprar medicinas si es necesario esto vivimos y siento que mi trabajo es arte es lo que dijo Guillermina así es, vamos a tener mañana la entrevista que se le va a decir y vamos a comentar sobre eso sobre lo que en la semana pasada hablamos de tanto programa social que hay aquí pero cuando se utiliza bien los programas sociales para salir adelante porque la idea de los programas sociales es darle un impulso a la gente para que salgan de la extrema pobreza y no para que se quede en ella y esté de la mano y diga cada mes quiero mi pensión, quiero mi programa, quiero esto no, es para impulsar, no es para que eternamente se queden ahí entonces este es un ejemplo un ejemplo de emprendimiento un ejemplo de mantener identidad y de ver el mundo como mercado así que vamos a hacer mantener la entrevista podemos estar a la misma hora y nosotros nos vamos a despedir de hoy así es, pero antes de finalizar yo me quedo con algo que dijo último Guillermina que su trabajo es arte efectivamente su trabajo es arte, su trabajo es cultura y hay que seguir promoviendo y ayudando a este tipo de actos de costumbres bueno ya llegamos a la parte final nos volvemos mañana en el mismo horario con muchísima más información